¿Esto es vida? Bueno, voy a ver si no despierto a latir, que la tengo ahí detrás, dormidita, y os vengo a contar lo que he leído en junio. Estoy muy muy contenta porque me he leído siete libros, aunque es verdad que la mayoría han sido finitos, pero bueno la verdad es que he tenido lecturas feel good, me feel good, pero sí en general he tenido lecturas muy estupendas, divertidas unas más que otras pero que han sido confortables, dejémoslo de inconfortables empecé el mes leyendo garras y colmillos de Joe Walton, que en el vídeo en el que os dije que iba a leerlo, dije que era el orgullo y prejuicio con dragones, pero no, era sentido y sensibilidad con dragones, me equivoqué. Me lo he pasado genial con esta novela Joe Walton es bien, totalmente. Me ha gustado muchísimo el tratamiento que hace de los dragones y cómo pasa una historia con personas reales a dragones y crea esas costumbres. ha sido, claro, porque es que había muchas veces que no podía, o sea, se me iba la imagen del dragón a personas cuando lo leía, pero había ciertas cosas que pasaban en la novela que era como, Laura, estás leyendo a dragones, dragones, ¿vale? No sé, ha sido una lectura genial. Estoy deseando que saquen la novela de Joe Walton que va a sacar Dorme Vela Editorial, que el otro día han sacado la portada. ¡Qué maravilla! La quiero ya. Siguiendo con mi Feel Good, leí una novela, muchos dirían poco Feel Good, pero ha sido una novelette maravillosa también. Bueno, todo ha sido maravilloso este mes. Es una novela que tenía pendiente desde hace un montón, un clásico del terror, casi, casi como una de las precursoras del, no sé si decir precursoras de los vampiros, bueno, uno de los clásicos del género de vampiros, de la figura del vampiro, mejor dicho, del género, de la figura del vampiro, Carmilla de Seridan Lefano, ¿vale? O sea, me ha encantado esta novela. Muchísimo. Además, esta edición con las ilustraciones y todo, realmente no sé en qué año fue escrita, me he preparado esto muy bien, pero realmente se siente una historia muy terrorífica. O sea, me ha pasado de leer novela gótica o relatos góticos que, habiendo leído bastante terror o algo de terror, como que no te da ese miedo que a lo mejor en ese momento daba, ¿no? No lo ves tan original porque, como ya has leído cosas modernas que a lo mejor se basaron en esas, pero pues no le ves esa originalidad o esa, no sé, pero esta me ha, me ha adentrado totalmente en la historia y ha sido fascinante conocer, sobre todo, la historia de Carmilla y Laura y me ha encantado muchísimo. Y esas, iba a decir entre líneas, pero no, es que se querían. Era una relación amorosa y no estaba entre líneas para nada. No sé, lo recomiendo muchísimo. Después, siguiendo con historias góticas, tenía en casa el efecto Frankenstein de Elia Barceló, que lo compré hace poco también. Y pues después de leer Carmilla quería seguir en el mismo rollo, que he descubierto que es mi feel good. Es lo que hay, es mi feel good. Lo siento, o sea, yo intento añadir historias cosy y algunas que me encantan, pero mi feel good de sentirme bien es esto. ¿Qué le voy a hacer? Vale. Elia Barceló aquí pues nos cuenta una historia en la que reinterpreta esa creación de Frankenstein, en la que se mezclan personajes del presente con personajes del pasado y no voy a decir más, y me ha gustado muchísimo. Es una novela juvenil, la estructura y demás, es decir, no se encuentra nada novedoso en esta historia, como me puede pasar con las novelas en los relatos de ciencia ficción de la autora, pero me ha gustado muchísimo y me ha gustado esa reinterpretación del comienzo de la historia de Frankenstein. Y no sé, ha sido como que he descubierto algo mientras leía este libro del que no me esperaba y ha sido pues eso, un lugar feliz, una lectura feel good. Ya os digo que es que este mes he tenido lecturas, no sé, he elegido muy bien. Después me leí La maldición del tranvía 015 de P. Jelly Clark, me lo leí en un día casi, o sea, me flipa como escribe este autor. Quiero conocer más historia de este universo que ha creado, de esta ucronía, ¿no? Lo digo bien, ya es que cuando hice el vídeo de los subgéneros me he liado tanto que ya no se mezclan los subgéneros. Me gusta mucho cómo mete todos esos elementos de la tradición, de otras culturas que no estamos, por lo menos yo no estoy acostumbrada a leer, y me parece como nuevo pero cercano a la vez y no sé, muy mágico. Me ha gustado muchísimo y bueno, por lo que he leído en el prefacio, que el autor escribió una historia antes de uno de los personajes que aparecen en este libro, que hola, quiero leer la historia de ese personaje, por favor, gracias. Pues no sé si va a escribir más sobre este universo, pero sí que ha ganado un premio. ¿Cuál era? Uy, el Hugo ha sido, estoy fatal. Ha ganado un premio últimamente, no recuerdo cuál, perdonadme, pero sí que ha ganado un premio su última novela, entonces yo creo que es que le van a editar más, ¿no? Por favor, gracias. Y bueno, como siempre, ya sabéis, es que las ediciones de Dormevela me parecen maravillosas. Y por último, el último libro físico que he leído, porque los otros dos que os voy a hablar los he leído en digital, ha sido Agatha Rising y La quiche letal de M.C. Bitton, que ha dado mucho la brasa a Mikey con esta novela, gracias. Me lo he pasado pipa leyéndolo, quiero, además es que en la segunda novela que sacan sale la portada a un gatito, hola, quiero leer esa historia ya del gatito, por favor. Voy a pasarlo mal, lo sé. Sé que al principio Agatha Rising puede resultar un personaje bastante odiable, pero yo creo que es lo que quiere, supongo que durante el resto de novelas, de historias, veremos una evolución en el personaje. Bueno, ya se ve claramente en esta primera novela. Y a ver, tenemos que leerla con los ojos de... ¿Cuándo se ha escrito esta novela? En el noventa y pico, creo que fue, ¿no? En el noventa y tres o así. En el noventa y dos, tenemos que leerla con esta del noventa y dos. Me ha gustado muchísimo, me lo he pasado genial. Realmente no creo que... O sea, al final el misterio es lo de menos. Lo que más me ha gustado ha sido conocer este pueblo y a sus habitantes y los chismes y todo esto. Y como el lugar en el que está ambientado sería mi lugar feliz para vivir, pues yo emocionada de la vida. Así que sí, voy a caer y voy a empezar a leer una serie de libros. Soy una desgraciada. Compré en digital que casi me lo he terminado de leer y lo han publicado en físico de la editorial Insólita. Ojalá tú nunca de Javier Miró. Es una novela que se iba a publicar en físico el año pasado pero coincidió con el coronavirus, con la cuarentena. Entonces se lanzó en digital y ahora la han publicado en físico. Y yo lo tenía en digital comprado y lo he leído este mes. Me ha gustado muchísimo la estructura. Es verdad que siento que juega mucho con la originalidad de la estructura pero si pienso en cambiar esa estructura a lo que estamos acostumbrados, pues la historia pierde un poco. No sé cómo decirlo. O sea, la historia está bien, me ha gustado, pero no deja de ser un poco anecdótica y como que prevalece más el cómo está contada que el qué es lo que está contado. No sé si me estoy explicando, pero aún así la he disfrutado muchísimo y ya os digo, la estructura de la novela es estupenda. Me ha encantado mucho y creo que tiene un trabajazo porque está todo muy bien hilado. No os digo más porque tampoco quiero desvelaros cómo está contado pero si queréis leerla yo aconsejo entrar sin saber nada de la historia para disfrutarla más. El Kindle no me deja enseñaros la portada pero lo tengo aquí, ¿vale? Y después, el último que he leído bueno, en realidad el último que he leído es el de Ángela Raisin pero el que leí en digital anteriormente que también lo devoré porque el principio de la historia me recordó muchísimo al cuento número 13 yo creo que la estructura es bastante parecida y me ha gustado muchísimo no es una obra maestra de historia, ¿vale? pero me parece una historia muy entretenida muy atmosférica que nos lleva a los años 50 y a Hollywood y al cine y yo estoy feliz de estar ahí leyendo una historia y es Los Siete Maridos de Belinugo de Taylor Jenkins Reid este de aquí ya os digo que ¡Uy! este que no es una novela de 10 o sea, es una historia bastante básica y que básica, a ver no se me malinterprete me ha gustado mucho la protagonista y su amor ahí lo dejo no os voy a desvelar nada pero me ha parecido muy bonita la historia y os digo es que he leído cosas a veces somos como muy muy extremos, ¿no? en plan es una obra de arte no, es un no vale para nada bueno, es una obra es una novela muy entretenida me la he disfrutado mucho a mí me ha gustado personalmente pero bueno no la pondría en mi top de mejores lecturas de la vida ahí está hasta aquí mis lecturas de junio y recordaros si no habéis visto por mi Instagram que es por donde lo he dicho debería decirlo por aquí también y por Twitter que no lo he dicho si no me seguís en Instagram seguidme por ahí porque es donde pongo siempre todo estamos haciendo lectura conjunta hoy que es 1 de julio que estoy grabando esto no sé cuándo subir el vídeo hemos empezado lectura conjunta de persuasión de Jane Austen si alguien está interesado en seguir la lectura conjunta se puede unir me lo decís y os paso el enlace de Telegram vamos a estar leyendo un capítulo al día porque son 24 capítulos lo he separado así a 6 capítulos por semana para dejar un día libre y vamos a dar como un día de margen para comentar el capítulo en el grupo y luego también he puesto invitado al señor Spoiler Bot para que no haya problemas por si alguien quiere entrar así que nada pues eso y hasta aquí el vídeo contadme que habéis leído en junio si habéis leído alguna de las lecturas que he leído yo que os han parecido y esas cosas un beso adiós